Oh baby, Maluma baby No me importa un caraco Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro no te vas No me importa un caraco Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Te agrandamos el palo Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Feliz de los cuatro Feliz de los cuatro Feliz de los cuatro